Sube Boseli, sube Facundo González, sube Ferrari, subo yo, sube Alejo, sube Cardoner y suben todos A buscar esta pelota en el ángulo de lo que sería la Tribuna Colombs tomando como referencia el Centenario Olímpicas contra Colombs, 40 del segundo tiempo, vamos a ver que sea el pasaporte a la gloria Le va a pegar Fabricio Díaz, viene el centro de Fabricio, es bien servido, quedó la pelota suelta en el área Viene el remate, nos chocamos entre nosotros, Maturro, remate, gol, gol, la perda, gol, gol Gol, 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 sí, Uruguayo, la perda Rodríguez, subimos todos a buscarla el centro Que vino hacia la zona del punto penal, era un ligo, era un quilombo, perdóname la palabra Porque nadie le pegaba, se chocó Maturro con Ferrari Y en el rebote, Luciano Rodríguez, a los 41 de este segundo tiempo Que se ha partido de un gol, la perda dice que Uruguay le está ganando a Italia Que estamos a 4 minutos de la gloria, que estamos a 4 minutos de la Copa del Mundo Uruguay 1, Italia 0, Luciano Rodríguez, la apertura del score, hace justicia para Uruguay Es un golazo, porque la fuimos a buscar con el alma, con el corazón Este botija que hizo un sudamericano bárbaro, pero que el mundial no lo había hecho tan bien Mirá, mirá el gol que hace, mirá el gol importante que nos da Es el gol del campeonato Seguinos en las redes, arroba futbol club ui Inale, ahí va Pulasi, centradores sin cargo, ruedas el gaucho 40 años en general, Flores y Boulevard Estaba peleando Ferrari en el círculo central Lo sale a marcar Guilardi, lo bajaron Hay falta, hay falta, hay falta Lo bajaron a Ferrari, en el círculo central Lo abrazó Guilardi, lo abrazó con falta el 5 Se da tiro libre, gana segundos, gana tiempo Ganamos minutos para acercarnos a la gloria Tiro libre para la Celeste ¿Y qué quiere que le diga? Nadie quiere hablar, estamos todos demasiado nerviosos, demasiado expectantes Estamos todos demasiado, sin saber qué decir Tiro que va a hacer, otra vez el equipo uruguayo por Boseli Boseli que va mandando la larga Para mí era falta, en mi país es falta, en el tuyo también sueco La cobró me parece Hay balón que va a ser para quién, dice el árbitro Para nada No fue falta Y Alejo se pone loco Y yo tengo ganas de ir a cagarlo a trompada, perdóneme Lateral que va a ser finalmente Zanotti para el equipo italiano Ayer, Vidal, importamos repuestos nuevos y usados Reparaciones, ventas de motores y cajas de cambio garantidas Campistegui 30-74 frente al nuevo Centro Shopping Teléfono 2-203-46-03 La va peleando Casadei, le comete, faltan la chozosa Sí señor, lo bajaron al hombre de Fénix Los abrazo Menchenko a Maturro, les baja un poco la temperatura Va a ser tiro libre Otra vez para Uruguay, donde se juntan largo y ancho de la cancha por la tribuna principal Berner Bergen, 50 años, junto a Volksbagen Concesionario, repuesto, servicio oficial, carrocería y pintura Visitaros el 8 de octubre, 27-92 Berner Bergen, originalmente Volksbagen Hay tiro libre que va a hacer ahora justamente la selección celeste Le va a pegar Maturro Maturro que va a salir Me quedan dos minutos y medio Le va a pegar Maturro a la pelota Largo balón que viene del ex hombre defensor Maturro con el centro largo La mata de pecho el capitán La busca Fabricio Pelea con dos hombres italianos Todo corazón La gano Fabricio Ganen las capitán Renca Fabricio Llévala el banderín Renca Fabricio con la pelota Exquisito el taco Pero sin embargo No va a poder finalmente con la pelota Benchenko La revienta a los tanos La pone en juego Maturro Maturro para Fabricio La tocó con la mano Fabricio Eso cualquiera Estaba en offside Tiro libre va a hacer ahora para Italia Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas Polarizados para todos los vehículos Solo los power, equipamiento Berardombo 18, 24, teléfonos 2, 266 120 segundos No me quedan nada más en la plata Por ahora estamos ganando en 1 a 0 La selección italiana Tenemos el mejor precio para tus metales Filmetal 50 años de responsabilidad En metales, Golan 126 Teléfono 2, 309, 38, 39 Whatsapp 099, 508, 450 Filmetal.com.com La peleó a Benchenko La perdió con Zanotti Foul, 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 Foul a Benchenko Foul a Benchenko Le erró el mercedario Ahí está Queda un minuto y medio Inhale Exhale Inhale Exhale Subió el arquero de esplancha A buscarla Hay tiro libre Para la selección italiana Va a caer en forma de centro Es en el arco del Amsterdam Hay que sacar esta Inhale Exhale No lo deja No lo deja el técnico No lo deja el técnico Vuelve al arco de esplancha Todo está en el área Todos sacamos esta Le va a pegar ahora El equipo italiano Viene al centro Para la zona del punto final Pico, saquémosla Sacala La sacamos Y ahora el contragolpe es nuestro Es el segundo y en la copa Son 5 contra 1 Es el segundo y en la copa Contragolpe que va de Cepillo Me quedo sin aire Va el Cepillo 5 contra 1 y en la copa El Cepillo El arquero No te puedo creer Cepillo Cepillo El arquero Volvamos todos Quedan 30 segundos Van los italianos Balón que viene por Pizzili Pizzili que la manda por arriba De golpe de cabeza La va sacando finalmente Despósito La sacamos del fondo Es de Randall Es de Randall Quedan 30 segundos Es de Randall Exhalé Inhalé Exhalé Me quedan 20 segundos Va a salir Randall Ahora para Uruguay Optica Piedras Blancas 20 años Con los mejores precios De la mejor atención Convenio con PPS Policía Portuario Construcción Y Fosso Metal Desde hace 20 años Los espera como siempre Optica Piedras Blancas Recupera la pelota El Cepillo González Tene La gurí Va a Uruguay Por la tribuna de enfrente La va jugando el Cepillo A 10 segundos De la gloria Corner, corner, corner Corner, sí Corner, corner, corner En Olímpica Y Colombia Es corner Va a ser para Uruguay En ruedas el caucho Más de 40 años En la esquina De General Flores Y Boulevard 10 segundos Del final Piden toda la hora Piden toda la hora Estamos a nada De terminar Sí señor Sí señor Era Juan Castillo Piden toda la hora Le va a pegar el Cepillo Le va a pegar Fabicio Uruguay a instante De ser campeón del mundo Le va a pegar a la pelota El número 10 Es González González que viene Jugándola para Fabricio Díaz Dice que va de vuelta Al sueco Me va a dar algo Estamos en este momento Pasados 30 segundos Del tiempo de recuperación Va tocando a Fabricio Fabricio para el Cepillo Ahí lateral Va a ser para los italianos Ya está Terminando Papelería Artículos de oficina Juguería Arenal Grande 2497 Teléfonos 2-270-72 Hay falta sin pelota Sobre Fabricio Díaz Hay falta sin pelota Sobre Fabricio Díaz Lo empujó un italiano Va a protestar De Planch Será balón ahora Para la selección italiana Estamos en este momento Ya está Llegando El tiempo cumplido Por mi cronómetro Estamos pasados Más de un minuto Le va a pegar el guardameta De Planch Que pita el suelco Que me dé la posibilidad De gritar esta alegría Va de golpe de esa cabeza Sacándola a Franco González No sé ni lo que digo Revienta la pelota Guilardi Reventemos esta por favor Sacó la pelota Boseli Le quedó otra vez A los italianos La gano Fabricio Sí, capitán Usted sí Fabricio Díaz Balón que viene Para el Cepillo Se cayó el Cepillo La deja seguir Guilardi Terminó Terminó Pistole sueco Terminó Pistole sueco Terminó el partido Uruguay campeón del mundo Pistole sueco Uruguay campeón Del mundo Pistole sueco Uruguay Campeón del mundo Sub-20 La tercera Fue la vencida Uruguay Campeón del mundo Sub-20 2023 Otra vez En suelo argentino Otra vez En territorio vecino Otra vez En tierras Tan dejadas Pero tan cercanas La gloria Se encuentra Con la camiseta Celeste Lo hicieron De vuelta Los grises Campeones Campeones del mundo Después De más de 70 años Uruguay vuelve a ser campeón Del mundo Lloro Melchenko Lloro yo Lloro Cardoner No tengo voz Me quedo sin garganta Y tengo que bajar un tono Porque si no No se me entiende nada Antoni que llora Alejo también Daniel también Mis viejos también Y todos los uruguayos que están en la plata Los que están en Artigas En Salto En 33 En Tararinas En Rincón del Bonete En España En Estados Unidos En todos lados Porque otra vez La tierra argentina Bendice de gloria La camiseta celeste Porque otra vez Es Uruguay Que levantó una copa En territorio vecino Porque otra vez Es la historia Y es la gloria Que llega Desde la vecina orilla Porque otra vez La camiseta celeste Está en lo más alto Del mundo Porque otra vez Es Uruguay El que va a levantar la copa En el suelo vecino Y Tardoner no puede decir nada Y yo tengo que seguir estirando Con lo que me queda de garganta Porque no puedo más Porque Uruguay Es campeón del mundo Y perdóneme Porque no es solo el sueño De los gurises Es el sueño también De los que estamos de tirado Porque es el momento Para el que uno se prepara Toda la vida Y no sabe qué decir Es el momento Para el que uno Y perdóneme Que sea egoísta en este momento Justo en este momento Que sea egoísta Pero es para lo que uno Sueña toda la vida Y es lo que uno sueña Con gritar toda la vida Uruguay campeón del mundo En el Mundial Superinter Argentina ¿Por qué Martín Cardona? Perdóneme Pero tengo que levantar la vista Y decírselo Se los prometí viejo Yo una vez le dije Que iba a comentar A Uruguay campeón del mundo Y estoy comentando A Uruguay campeón del mundo Aquel 97 Cuando nos tocó perder Se lo dije Y hoy lo estoy haciendo Estoy comentando Uruguay campeón del mundo Nunca lo pensé Nunca lo pensé Te juro Nunca lo pensé Pero siempre lo soñé Siempre lo soñé Gracias Gurice Gracias Gracias de corazón No saben la felicidad que tengo No saben lo felices Que me están haciendo Ustedes Sí Ustedes Más que nadie Que se fueron Prácticamente Sin que nadie confiara Se lo merecen Gracias Gurice Te dije que iba a terminar Esta transmisión Llorando Si se daba Lo que se dio Y yo se los prometí Se los prometí A mi papá Y a mi mamá Que hoy no están acá Pero que me están Acompañando En este momento Me preparé Toda la vida Y lo soñé Cuando entré A estudiar esto Que Uruguay Fuera campeón del mundo Y yo tuviera Un micrófono adelante Para poder decirlo Y para poder comentarlo Se lo merecen Porque fueron mejores Todo el partido Porque no nos hicieron Transpirar en el fondo Nosotros le dimos Mucho trabajo a ellos Y después vendrá El análisis táctico Pero este gurí Que está ahí Que usted lo está viendo En la pantalla Y si no lo está viendo Yo se lo cuento Es Luciano Rodríguez Que no tuvo Un buen mundial Pero vaya Si tiene la posibilidad De decir que Uruguay Es campeón del mundo Gracias a su gol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video